Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás, delante, me rodeaste, y sobre mí pusiste Tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de Tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de Tu presencia? Si subieras a los cielos, allí estás Tú. Y si el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás Tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará Tu mano y me asirá Tu diestra. Si dijeras ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de Ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que el heloso. Porque Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son Tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de Ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vieron Tus ojos, y Tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, Tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Nunca olvides que Dios está en todo lugar. Él te mira, te conoce desde el vientre de tu madre. Así que confía y espera en Él. Que Dios te bendiga.